Transitar por las calles de nuestro país a veces se torna un poco arriesgado. Los accidentes de tránsito están a la orden del día. A diario, cerca de cuatro personas pierden la vida en un incidente vial y de estas, al menos una es un peatón. Hicimos un recorrido por algunas arterias de San Salvador donde se registran más peatones fallecidos para constatar los retos a los que se enfrentan miles de transeúntes todos los días. En la avenida Olímpica, algunos tienen que arriesgar su vida caminando en la calle, ya que la acera se encuentra obstaculizada por varios vehículos. Mientras que en las proximidades de la plaza El Divino Salvador del Mundo, se vuelve un verdadero desafío para quienes intentan cruzar. Y en la Alameda Juan Pablo II y Quinta Avenida Norte, es común ver conductores que irrespetan el paso preferencial de peatones. Este punto de la capital es uno de los más transitados por los peatones, quienes dicen ver avance en materia de seguridad vial para ellos, pero sostienen que siempre encuentran al menos un obstáculo, movilizándose por las calles de nuestro país. La verdad es que hay jóvenes, personas normales que pueden subir las pasarelas, ya uno de anciano, ya le cuesta a uno subir por los dolores de sus piernas. Que algunas veces no hay señalización para seguridad del peatón. Para Vanessa Rubio, directora de Movilidad y Seguridad Vial, este tipo de acciones y la cantidad de peatones fallecidos en carretera son alarmantes. El peatón se debe respetar, los conductores deben de respetar al peatón. Y el peatón también debe saber a dónde realmente caminar. No puede cruzarse la calle en lugares no debidos, debe de esperar su paso para poder cruzar una calle. Como parte de las acciones para evitar este tipo de accidentes, las autoridades continúan el proceso de instalación de semáforos peatonales en diferentes puntos del país. Ya en este mes de agosto, pues nosotros esperamos poner la mayor parte de los semáforos peatonales en las diferentes intersecciones de nuestro país, en 350 intersecciones. 300 de ellas son intersecciones existentes, es decir, donde tenemos todos los semáforos de nuestro país, y 50 son intersecciones adicionales que se van a sumar a las que ya existen. De hecho, utilizamos uno de los semáforos peatonales instalados en la avenida Jerusalén. En este punto tardamos un aproximado de 5 minutos en cruzar la calle. Pero los peatones no solamente tienen derechos, sino también deberes. Entre estos destacan, utilizar las pasarelas, hacer uso de paso cebra, mirar a ambos lados antes de cruzar, evitar utilizar el celular mientras cruza la calle, y no caminar en estado de ebriedad. Kevin Lemus, TCS Noticias.